pero allí está el hombre de Dios encuevado tranquilo deseo morirse y muchísimo de nosotros de los que nos paramos aquí adelante hemos criticado este hombre de Dios pero no nos hemos puesto en sus zapatos el hombre yo creo Wellington piensa que Dios permitió que todo esto pasaba pasara porque Eliseo tenía que cumplir un tiempo y una misión en la tierra cuál era esa misión vino la voz de Dios sobre este hombre llamado Elías y le dijo un jeme a Jehú como rey de Judá pero un jeme también Eliseo en tu lugar y todos decimos pero porque Dios mandó a ungir Eliseo en lugar de Eliseo de Elías perdón y no hacemos esta pregunta pero lo que ustedes no saben es que ya el tiempo y el propósito de Elías en la tierra había cumplido como la voz de Dios en la tierra ya el propósito de Elías era adiestrar a este hombre llamado Eliseo adiestrar enseñarle cómo Dios se mueve acuérdense que Eliseo no era un hombre que la Biblia menciona que era de oración tampoco era un hombre un hijo de los profetas como estaban los hijos de los profetas en la cueva Eliseo lo que era un trabajador un campesino se podría decir humildemente un buen trabajador cómo fue que Eliseo lo encontró arando la tierra arando con los bueyes allí ustedes conocen la historia le tira el manto a este hombre mató los bueyes se olvidó de su trabajo y comenzó a seguir al hombre de Dios pero me impresiona algo y es que el propósito de Dios en la vida de Elías era que Elías enseñara en todo a este hombre llamado Eliseo todos sabemos la historia donde leímos y es que Elías todo el mundo sabía que Elías iba a ser arrebatado por parte de Dios y usted dirá cómo así que todo el mundo sabía si no vamos a unos versos más para arriba el liceo Elías le dice Eliseo vamos Dios me dice que vayamos a meter pero tú Eliseo quédate aquí déjame ir porque Dios me envió a mí Eliseo sabía cuando Elías iba a ser ratado y me voy a meter un chisme profundo ahorita cuando vayas avanzando en el mensaje Eliseo sabía los hijos de los profetas también sabía que Elías en algún momento iba a ser arrebatado al cielo Elías le dice quédate aquí Eliseo Eliseo le dice no mi rey yo voy contigo a donde quiera que tú te metas me voy a meter yo donde quiera que tú vayas yo voy a ir Elías dijo está bien quédate ahí después pasaron por Betel la biblia dice que los hijos de los profetas que estaban en Betel vieron a este hombre atrás de Elías siguiéndole los pasos a Elías o sea vieron Eliseo también viene la palabra de Dios sobre Elías y le dice Dios me dijo que vaya Jericó y tú si tú quieres quédate aquí Eliseo le dijo vive Jehová que yo no te voy a dejar donde quiera que tú vayas yo voy a ir Eliseo sabía que en algún momento su 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 mentor se iba a ser arrebatado al cielo Eliseo sabía atrás de lo que él andaba Eliseo no quería ser un hijo de los profetas Eliseo quería ser el sucesor Eliseo quería ser el sucesor de lo que Elías portaba y para para hacer eso tú no tenía no podía perderle de vista a este hombre haya unos estudios profundos que dicen que Eliseo hasta bañaba a Elías discúlpenme lo que no crees pero cuando usted estudia profundidad hay unos estudios bien antiguos que dicen que todos hombres hasta se parecía físicamente se parecían de carácter y Eliseo decía yo tengo que ir a donde él vaya yo tengo que hacer lo que él haga donde quiera que él se mueva yo voy a moverme no es lo mismo una copia que una imitación no es lo mismo algo falso que algo que es original por eso es que este hombre decía vive Jehová que yo no te voy a dejar me imagino yo los años que Eliseo Elías duró preparando a este hombre enseñándole cómo buscar a Dios enseñándole cómo estudiar el rollo enseñándole dónde ir a subir al monte enseñándole cómo cómo hacer las cosas delante de Dios me imagino yo los años que Eliseo de Amá miraba todas las cosas si fuera hoy dijéramos porque a mí no me dan no me dan el púlpito para predicar porque a mí no me dan oportunidad para yo cantar lo que pasa es que tú tienes que pasar tu proceso y seguir al líder antes de tú pararte aquí hay un proceso que pasar para que tú no seas una copia sino no es lo mismo ser copia que imitación una calcomanía usted pone un muñeco ahí usted con un lapicero y copia la imagen del muñeco pero cuando tú imitas tú te pareces a quien tú imitas por eso es que cuando Juan murió dijeron que Jesús se levantó el espíritu de quién de Juan parece como que revivió o sea y Jesús pero que había una mezcla en Jesús y en Juan una mezcla de carácter Juan tuvo que menguar para que Jesús pueda crecer o sea se parecía imitaban acuérdate que Juan le llevaba como cinco o siete meses o cuatro creo que era a Jesús y Jesús imitaba a este profeta llamado Juan por eso fue que Herodes dijo vea que fue el espíritu de Juan el Bautista que es que se levantó desde los muertos no no era Juan era Jesús y esto es lo que está pasando mucho hoy en Dominicana y es que nos gusta imitar nos gusta copiar a los evangelistas que están siendo usados no no queremos ser idénticos no tenemos identidad propia queremos imitar a los grandes que están por ahí si el grande se sacude de una forma yo tengo que sacudirme de esa forma y no es así tú tienes que tener tu propia identidad pese lo que pese tu identidad va a ser que tu propósito se alinee al de Dios sigo aquí el Iseo le dice Jerico quédate aquí el Iseo le dice quédate aquí el Iseo le dice no yo voy detrás de ti ahí vienen y separan 50 de los profetas de los hijos de los profetas también a que a ver a observar quién era que andaba atrás de el Iseo me imagino yo que la voz y la fama de este hombre ya se había expandido ya se había regado los rumores de que andaba uno que era intruido por el Iseo por el Iseo llamado el Iseo pero me impresiona algo porque porque el Iseo exhibe a este hombre llamado el Iseo antes de él ser raptado y llevado al cielo porque él lo exhibe porque lo llevó a Betel casa de Dios porque lo llevó a Jerico donde estaban los hijos de los profetas y yo lo que creo que él lo llevó porque cuando él tuviera el manto o sea el Iseo no hubiera duda de que él era el sucesor del profeta Elías o sea y me encanta algo que cuando ellos pasaron el Jordán el Iseo dobla su manto toca las aguas de Jordán el Jordán se abrió y de aquel lado después que pasaron fue que el Iseo le dijo pídeme lo que tú quieres que lo que tú quieres que yo haga contigo yo te dije que te quedara allí o que te quedara allá y tú no quisiste ahora dime Dios me mandó el Jordán las aguas del Jordán se abrieron y pasamos en seco que tú quieres que yo haga contigo y eso es lo que sucede con muchos de nosotros que queremos las cosas como en el horno queremos las cosas fácil tuvieron que cruzar pero las aguas volvieron a qué a juntarse Elías y Eliseo quedaron de aquel lado Elías dijo me imagino yo este muchacho nadie puede con él le he puesto un sinnúmero de pruebitas a ver en qué consiste su insistencia con querer o a ver si puede portar lo que yo porto yo le he puesto un sinnúmero de cosas y este muchacho no se me quiere despegar tú eres digno de lo que yo porto dime qué es lo que tú quieres que yo te haga qué es lo que tú quieres de mí Eliseo le dijo una doble porción de tu espíritu yo quiero de ti y Elías le dijo oye me grande cosa tú me has pedido porque si tú me vienes si tú pudiera verme se te será hecho hay una traducción que me encanta y es que Eliseo cuando vino el carro de fuego con los caballos de fuego ellos iban juntos caminando pero la biblia dice que el carro de fuego se le metió por el medio y los separó hay gente que dice que Eliseo que perdón Elías fue arrebatado en el carro de fuego y no es así lea la biblia Eliseo fue Elías fue arrebatado en el torbellino después que el carro y los caballos de fuego los separara los escritos decía que el carro de fuego con los caballos de fuego lo que vino a arrebatar fue a Moisés juntamente con Elías yo no sé si ustedes pueden entender eso aquí sabe por qué dónde te lo voy a confirmar como decía en los manuscritos acuérdate que cuando Jesús subió al monte de la transfiguración quiénes fueron los que se le aparecieron quiénes fueron si Elías fue arrebatado en el torbellino Débora cómo es posible que el carro de fuego de amor fue de que para separarlo no fue para separarlo era que había una palabra y un mandato de Dios con Moisés de que su cuerpo tenía que ser también ascendido al cielo y Dios no se queda con lo de nadie ahí fue arrebatado Moisés juntamente con Elías por eso que en el monte de la transfiguración se le apareció Elías y allí se apareció y dijo uno vamos a hacer una casa para que yo more pero porque Cristo tuvo que que transfigurarse en ese cuerpo porque tenía que igualarse a esos seres que se aparecieron en aquel lugar también seres celestiales podríamos decir Cristo Dios yo no puedo en mi humanidad ser como ellos ni ellos como yo entonces como yo soy Dios hecho carne yo voy a ser como uno de ellos en mi humanidad no lo puedo hacer pero si en mi cuerpo celeste lo voy a hacer y allí estaba Cristo estaba Elías y estaba Moisés también el carro lo arrebató dicen los manuscritos pero lo que me impresiona es que hay una traducción que dice yo te estoy viendo cuando cuando Elías fue arrebatado yo te estoy viendo la misma reina Valera dice viéndolo yo ser arrebatado al cielo y el mandato era si tú me vieras por eso es que cuando Eliseo lo ve está gritando y padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo la Biblia dice que enseguida rasgó su vestido porque era que cuando él lo viera el manto tenía que caerle Eliseo no había recibido nada todavía y él estaba viendo al hombre ascender al cielo y Eliseo tranquilo en el piso diciendo pero ve acá la cosa era que si yo te podía ver arrebatado ascendiendo al cielo a mí me va a caer una doble porción de tu espíritu donde está donde está Eliseo rasgó rompió su vestido el peleo por lo que él estaba buscando el peleo su bendición y hay historiadores y hay estudios profundos que dice que la doble porción del espíritu hay doble diente creíble en la primera es que la doble porción era que Eliseo iba a ser el doble de milagro que hizo Elías bíblicamente está ahí todo lo que dice la Biblia es creíble en si ustedes se ponen a buscar la historia de Eliseo se van a dar cuenta que todo lo que hizo Elías lo hizo Eliseo pero cuando Eliseo murió el último el último milagro sucedió cuando el hijo el muerto cayó y se topó con los huesos de Eliseo en la tumba ese fue el milagro número 14 Elías hizo siete señales y Eliseo hizo siete más ese una ese una dobló en señales a Elías la primera fue ahí mismo él pasó en seco el Jordán que él hizo con el manto hizo lo mismo que hizo Eliseo que hizo Elías dobló el primero de una vez o sea la segunda es la segunda teoría es que este hombre llamado Eliseo ay Dios mío iba a ser estaba pidiendo una doble porción del carácter de este hombre llamado Elías era un carácter acuérdate que Eliseo Elías fue golpeado fue echado en el enebro ahí echándose a morir Eliseo dijo yo leí yo escuché me imagino yo que Elías le dijo Eliseo una mujer una demonia llamado Jezabel me amedrentó que me iba a matar y yo me eché a huir Eliseo como era un discípulo un estudiante dijo espérate yo no quiero aprender eso de ti gracias por decírmelo pero yo quiero ser alguien que tú no era en pocas palabras toda tu debilidad yo no la quiero tener ahora yo quiero doblarte en unción en poder en reino Eliseo lo que dijo yo quiero ser más fuerte que tú en un buen dominicano y aquí es que va el centro del mensaje hay personas que no creen en la paternidad pero porque Eliseo llamó padre mío padre mío porque él no pudo llamarlo mi señor porque no pudo llamarlo Elías él lo llamó padre porque dice en deuteronomio creo que capítulo 15 versículo 22 que Eliseo lo que le dijo permíteme heredar lo que tú portas permíteme heredar eso que tú portas y solamente los hijos heredan solamente los hijos pueden heredar la gente dice no una doble porción no no fue una doble porción nada más él dijo yo quiero heredar ese espíritu que tú tienes pero al doble yo no quiero una Elías Eliseo no se conformó y eso es lo que pasa con mucho de nosotros en las iglesias como caballero nos conformamos con un simple sacudimiento con un endemoniado que se manifestó y estamos bien creemos que eso es gloria no no nos podemos conformar tenemos que buscar más a Dios tenemos que orar más se oraba una hora vamos a orar dos se oraba dos vamos a orar tres nosotros fuimos diseñados para heredar el reino de los cielos Dios raba el reino de los cielos el reino de los cielos se terminó en Dios que según